Entonces si estamos bendecidos podemos decírselo al Señor Bendecido estoy por tu presencia Señor Vamos dile Bendecido yo estoy Bendecido yo estoy Dilo otra vez Bendecido yo estoy Y yo también dilo Y bendecido yo estoy Su mano está sobre mí Su mano está sobre mí Y yo descansaré En Él está mi fuerza En Él esperaré Él me ha bendecido En todo mi ser Él es mi riqueza Tristeza no hay en Él Y bendecido Y yo estoy Y bendecido Y bendecido Y yo estoy Los cielos son testigos Los cielos son testigos Entre tú y Dios La vida o la muerte Tú debes escoger Escoge pues la vida Y no la maldición Y irás por siempre Bajo su bendición Y bendecido Y bendecido Yo estoy Bendecido Y yo estoy Una vez más Bendecido Y bendecido Bendecido Y yo estoy Y yo también Y bendecido Yo estoy Mire quiere decir entonces Que cuando nosotros decimos Bendecido estoy Quiere decir que estamos Bajo la cubierta del Señor ¿Está bien? ¿Por qué? Porque hay veces que Nos preguntan Hermano ¿Cómo está usted? ¿Cómo le ha ido? Ay no Me ha mal No todo me ha venido mal Para mí Y esto Y aquello Y hablamos Cosas que no Que no son una bendición Para nosotros Pero los hijos de Dios Tienen que hablar Bendición ¿Está bien? Porque si hemos Escogido al Señor Tenemos la vida Tenemos la bendición Por eso entonces Cuando nos preguntan Cuando nos hablan Por teléfono Cuando Whatsappeamos Estoy bendecido Hermano Dios Ha sido fiel Él es grande Estoy enfermo O me duele esta parte Pero Dios es mi victoria ¿O no? Por eso podemos decir Con toda confianza Que estamos bendecidos Amén Vamos a decirlo Una vez más Entonces Bendecido Bendecido Yo estoy Bendecido Yo estoy Bendecido Porque su mano está sobre mí Su mano está sobre mí Yo descansaré En Él está mi fuerza En Él está mi fuerza En Él esperaré Él me ha bendecido En todo mi ser Él es mi riqueza Tristeza no hay en Él Tristeza no hay en Él Y bendecido Aleluya Y yo estoy Y yo también Yo también Bendecido Y yo estoy Porque los cielos son testigo Los cielos son testigo Entre tú y Dios La vida o la muerte Tú debes escoger Escoge pues la vida Y no la maldición Y vivirás por siempre Bajo su bendición Porque bendecido Y yo estoy Y yo estoy Bendecido Y yo estoy A ver las puras voces ¿Cómo se oyen? Y bendecido Yo estoy Con toda seguridad Dilo entonces Y bendecido Yo estoy Y dilo otra vez Bendecido Bendecido Y yo estoy Yo estoy Bendecido Bendecido Yo estoy Oh, estamos bendecidos Señor Aleluya Aleluya Bendecido 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 Gracias por ver el video